Música Trencito que recorres los caminos, cuéntame las cosas que tu ves Música Trencito que recorres los caminos, cuéntame las cosas que tu ves Música Música Los cósforos no son para jugar contra la injusticia, ellos siempre lucharán Es por eso que... Música Bajo las estrellas canto muy feliz, y hasta la lunita hago sonreír Bajo las estrellas canto muy feliz, y hasta la lunita hace sonreír Pronto dormiremos para descansar, y muy tempranito tenemos que andar Pronto dormiremos hay que descansar, pues muy tempranito tenemos que andar Pero bajo las estrellas canto muy feliz, y hasta la lunita Música 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 ¡Cofi, queremos a Poli! ¡Pronto, síganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos a siempre! ¡Nos vamos vamos! Perdónenme, les prometo que nunca volveré a ser indisciplinada. Te incito que recores los caminos, cuéntame las cosas que tuve. Te incito que recores los caminos, cuéntame las cosas que tuve. ¡Gracias por ver el video!